Desconocido para muchos, un recuerdo para otros, pero sin duda el maguey horneado resulta un sabor agradable para quienes en su momento disfrutaron de esta botana típica del occidente centro y sur del país. Conocido como las pencas de mezcal o de maguey horneado, es una tradición culinaria que pocas veces es vista en el norte del país y que su sabor agridulce embriaga a quienes lo prueban. Se trata de pencas de maguey y la piña cocidas en horno de piedra durante tres días y gracias al calor desprende un rico aroma a destilado dulce y es fascinante masticar su carne fibrosa para extraer el jugo con sabor a café y mezcal. Una forma de los antiguos para endulzar sus vidas, pero también una parte del proceso en el destilado de mezcal o tequila, de ahí su sabor fuerte pero agradable. Era parte de las ofrendas que se ofrecían a los dioses y un postre en la actualidad, parte de una cultura que se pierde en el norte de la república. Imágenes y edición de Cristian Viorato, reporta las noticias Víctor Rochini.